Falta de confianza en mí mismo, que no sabía si lo podría haber ganado. ¿Qué sientes ahora? Mucha felicidad y sorprendimiento de mí mismo. Felicidad nomás. ¿Qué vas a hacer con él? Jugar. ¿A qué juego? A cualquiera. Palabras de Julián y Benjamín, dos alumnos que forman parte de los 1.359 beneficiados con la Beca Tecnología de la Información y Comunicación o Beca TIC Durante el lunes y miércoles de esta semana, Junaev llevó a cabo esta entrega de notebooks en diferentes zonas de la provincia de San Antonio. La ciudad-puerto fue la que mayor cantidad de computadores recibió. Un total de 686, seguido de Cartagena que tuvo 221 beneficiados. En las comunas de Santo Domingo, El Quisco y Algarrobo, fueron 126, 125 y 113 respectivamente. Por último, la comuna de la provincia en la que se entregaron menos equipos fue el TAVO, con un total de 88. Una ayuda que se embarca en la iniciativa Brecha Digital Cero, destinada a suplir parte de los problemas de conectividad que se evidenciaron en la pandemia. José Tomás Atria, director de la Dirección de Educación Municipal, DAEM, habló sobre esta jornada. Un beneficio que otorga al Estado, a todos los estudiantes del sistema municipal, de la educación pública y a los estudiantes que califiquen en el sistema particular subvencionado, que busca justamente entregar herramientas para acortar o eliminar la brecha de acceso que muchos de estos estudiantes tienen al no contar con los insumos o los equipamientos necesarios para poder acceder a internet, conectarse, observar sus tareas y en general empezar a llevar adelante una educación, un proceso formativo y también de trabajo digital con las herramientas que ofrece el mundo contemporáneo. Los equipos son del año 2021 y cuentan con todo lo necesario para asegurar el acceso a internet y llevar a cabo todas las tareas necesarias que son menester en la educación y trabajos actuales. Por lo que, a diferencia del programa Yo Elijo Mi PC, el beneficiario en sí no es solo el alumno, sino que también la familia. Tomás Morales, director regional de Junaep, explicó este beneficio. El equipo, digamos, en herramientas técnicas es un equipo de alta gama del año 2021 que corresponde a un implemento que va a acceder al estudiante a acortar la brecha de conectividad y que va a permitir no solamente al estudiante hacer su desarrollo integral dentro del aula de clases, sino también que va a permitir a las familias, en este caso, utilizar una herramienta en caso de que quiera postular algún tipo de beneficio que quiera disponer el Estado. Si usted fue uno de los afortunados y no pudo acudir a retirar su computador, le informamos que habrá una jornada para los rezagados. La fecha de esta será estipulada en una coordinación entre la coordinadora comunal de Junaep y el encargado provincial de la misma, quienes darán a conocer los detalles a las casas de estudio de los alumnos beneficiados. El director de la Junaep de la región de Valparaíso explicó este proceso. Generalmente hay una coordinación previamente con el coordinador comunal de Junaep, en este caso con la encarga provincial de Junaep, y se tiene en este caso un lugar. Puede ser en este caso la oficina provincial de Junaep, o en este caso si se dispone de otro lugar que puede establecerlo, la misma coordinadora comunal, se establece este lugar para su retiro. Elisa Villanueva, una madre que acompañó a su hijo a retirar su notebook, señaló que este beneficio será un gran aporte para su familia. Aquí se ve el fruto del esfuerzo de él y de uno como papá, de apoyarlo en todo lo que es los estudios. Y para nosotros es algo bien importante, porque él va a poder tener mejor conexión para sus tareas, sus trabajos, que es como más accesible el internet, el computador, bien necesario. Una beca que ayudó a 1.359 familias, que ahora tendrán una nueva herramienta indispensable en los hogares de hoy en día. Gracias.